Estamos con él. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Nacho Abarca, estamos acá junto a Dante Poli, Gualdemar Méndez y Claudio Palma. ¿Cómo te va? Gracias por recibir nuestro llamado, primero que todo. Sí, hola, buenas tardes. Sí, pues ya que llamaron a una parte involucrada, tienen que llamar a la otra parte involucrada. No, me parece perfecto, me parece perfecto. Yo, la verdad, como editor del programa, no manejo tu teléfono, entonces me hubiese encantado hacerlo, pero como tú, de verdad, hiciste esto, te llamamos de vuelta y entiendo que la producción se lo pudo conseguir. Bueno, te damos la tribuna, por supuesto, para que puedas opinar de esta situación. Lo que pasa es que a mí me gustaría saber cuál es la inquietud que todos tienen sobre lo que habló mi mujer. La inquietud yo creo que pasa porque se hace el link de tu relación antigua con Claudio Borghi, porque se dijo que podría ser parte de uno de los candidatos a dirigir Colo-Colo. Y bueno, todo se relaciona, ¿no? Esta señora, en fin, tal vez tú algo comentaste, no sé. Por eso lo queremos aclarar. Lo que pasa es que yo les voy a leer lo que salió en... ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, bien. Absolutamente. Les voy a leer lo que salió y después ustedes me dicen ¿Cuál es el problema en que, en este caso, mi mujer exprese algo personal? Dice, hay rumores que podría llegar Borghi y a mí no me gustaría que Jorge estuviera con él. A mí. No hablo por él, o sea, por mí. Encontré muy mala leche a él, a Hernán Torres, que hablaron pésimo de él. No se merecen tener a Jorge en el plantel. Después dice, ojalá que no lleguen. Esa es una apreciación, es una declaración personal, lo dice muy claramente Borghiér. En ningún momento dice, nosotros hablamos, esto es la casa, Jorge me lo planteó. Después, a través de esto, se generaron muchas sospechas de que yo había condicionado la llegada de un entrenador, la llegada de Hernán Torres, que yo había exigido que no llegaran a este nombre. ¿Fue esto lo que se habló? Sí. Muchos de ustedes, compañeros de ustedes, hablaron esto a través de la declaración de mi señora. O sea, yo escuché al vídeo donde dice hace 33 años que estoy casado y mi mujer no se mete. Bueno, problema de él si su mujer no se mete. O sea, que debemos concluir que pensás diferente, Jorge. Es que, Valdemar, aquí es muy claro lo que generó todo esto. Es una apreciación de mi mujer. Oye, Jorge, yo te agradezco que hayas llamado. Y de verdad te lo digo a título personal, me encantaría... No, pero no me han respondido, no me han respondido. Problema, porque el biche dice hace 33 años que mi mujer no se... estoy casado y mi mujer no se mete. Ustedes le ven problema que... No, primero que todo, aclararte que el biche no está acá, lo llamamos por teléfono, porque evidentemente lo estaban llamando los medios de comunicación y como es panelista nuestro, queríamos tener la opinión a primera. Pero no te parece a ti, te cambia un poco, no te parece que todas estas cosas que han pasado con Bravo... No, no me han respondido. Es una condicionante muy grave. Pero mira, oye, Jorge, a mí no me parece que sea bueno que haga ese tipo de declaraciones, más allá que tenga todo el derecho a hacerlo. ¿Y a ti no te parece que es bueno por...? Porque creo que contamina una situación, por ejemplo, ha llegado un posible entrenador, todo lo que se pueda opinar de ti, porque en definitiva te expone a que definitivamente es lo que tú piensas y lo que tú crees, porque está obviamente la intimidad de lo que tú lo puedas traspasar, que me parece muy lógico. Pero esto... ¿Ustedes escucharon a algún dirigente de Blanco y Negro decir que yo iba a volcarle la mesa o la puerta, exigiendo... Jorge, pero... No, pide que lo diga también. Aprovechemos, Jorge, ya que nos llamaste, la cual para nosotros es motivo de agradecimiento, aprovechemos a conocer tu postura en relación a esto. O sea, ¿qué es lo que pensás de la posible llegada del Vichy? ¿Cuál es tu opinión en relación a si el Vichy pudo haber llegado o no a Colo-Colo? Para conocerlo directamente de tu boca, digo... En cuanto a demasiado soberbio de la parte del Vichy, es decir, yo me he peleado con Berlusconi, me he peleado con Al Pacino, con El Padrino. A mí no me interesa con quién se haya peleado el Vichy, en realidad. Pero lo encontré muy soberbio de la parte de dar a personajes tan conocidos públicamente y ustedes saben que actuó con una gota de soberbia muy grande. Fue humilde en ese sentido. Se ha generado mucho en relación a lo que yo pueda pensar, si el Vichy llega o no llega a Colo-Colo. A mí me gustaba que se guiaran por algún dirigente del auto negro, que debieron haberle hecho la pregunta a ellos, a ver si yo había exigido o condicionado la llegada de alguien. Eso es lo que a mí me tiene sorprendido. Pasa que primero, como dices tú, uno lo lee en la prensa, en el mall precisamente lo lee el fin de semana, y después cuando ve, porque yo veo el programa que él y veo, digo acá hay algo de cierto, acá hay algo de cierto. No puede ser. Todo invento más allá que tú directamente, evidentemente uno que lleva tantos años en un matrimonio conversa las cosas. Si fue apropiado o no fue apropiado, porque elementos como este, Mago, definitivamente hay muchos y siempre no terminan bien. Estamos discutiendo si fue apropiado o no fue apropiado. O sea, no estamos discutiendo si yo condicioné la llegada de algún entrenador. Esa es mi pregunta, te la hice recién, disculpa Claudio. Pero si hubiese llegado o llegue, porque esto también puede pasar a fin de año, ¿tú seguirías en el equipo? En el fondo queremos aclararlo de primera fuente. ¿O dirías, no te gustaría que llegara? Esa es la pregunta. De primera fuente. Te vuelvo a insistir, y te repito, ustedes a mí no me han escuchado decir que yo me voy a ir de Colo Colo. Esa es la pregunta. A mí no me han escuchado decir nada, o me escucharon algunos de ustedes decir. ¿Pero te queremos escuchar? ¿Pero qué querés escuchar? ¿Que yo me voy a ir y a Borges? O sea, si vos trabajarías con el bici o no, Jorge, para tenerlo de primera fuente, más que nada, y no hacer conjetura en relación a lo que dijo o no dijo tu señora. ¿Y ustedes cuando el bici les dijo que sería muy difícil trabajar con algunas personas que hoy están en Colo Colo, ¿ustedes no le preguntaron a él? ¿Por qué no le preguntaron a él a quién se refería? ¿Lo dijo por ustedes? Yo entiendo que lo dice por ustedes. ¿No lo dijo? Yo entiendo que sí, o sea que sabemos que hay... ¿Se da cuenta que uno entiende una cosa y el otro entiende otra cosa? Yo entiendo que hay diferencias, obviamente, entre vos y el bici, o entre Carmona y el bici, y que esto puede ser solucionado si se sienta a tomar un café, a lo mejor... No, 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 Valdemar. ...o no tiene solución. Yo lo estoy llamando por algo... Vale, aquí ustedes están enjuiciando, creo yo, la declaración personal de mi señora. Correcto. Que ha generado rumores. Lo dije en un escrito público, y yo no he condicionado a la llegada de nadie, entonces ustedes se tienen que quedar con lo que yo digo. Ahora, si el propio bici dice, yo no podría llegar a Colo-Colo y trabajar con algunas personas, ¿por qué no le preguntaron qué personas? Pero si él dijo que era difícil poder convivir, porque se había encontrado con, por ejemplo, Jara hace poco en la clínica MET, y que en el fondo se habían saludado muy amablemente, y eso demuestra que en definitiva hay cosas que quedaron en el pasado y que se pueden solucionar. Por lo tanto, uno creería que conviviendo todos los días sería más difícil, pero no imposible, independiente del nombre del que sea, que en este caso eres tú o Carmona. Eso. O sea, se refirió directamente al tema. O sea, él está diciendo que si llega a Colo-Colo, yo me tengo que ir. No. No. No, no. No necesariamente. ¿Pero cómo se dice? No, por eso te preguntábamos a vos, Jorge, si vos estarías dispuesto a trabajar con el bicho. No. Vos, para saberlo de primera fuente nada más, es simplemente eso, y no tiene más vuelta que saber de primera fuente, ¿qué es lo que pensás? No, tiene razón. Ahora, ¿es malo que un jugador se posicione, en el caso que yo lo quiera hacer en algún minuto, sobre algún entrenador? No. ¿Está en tu derecho? ¿Tú dices a irte en caso de que no te guste? ¿Quién va a ser tu nuevo jefe? No, yo les pregunto, ¿es malo que un jugador diga, pucha, ¿saben qué? Me gusta más el trabajo de Tapia, que el trabajo de Pichivera. ¿Es malo? A mí me parece que sí, porque condiciona un poco al que llega, o al que... Supongamos que ustedes... ¿Y no va más relacionado a gusto del entrenador? Yo creo que es malo para el que vierte las opiniones, como llega este jefe, y tú dices, no la juego por el ocho, y llega este jefe, no vaya a quedar bien. Exacto. No, 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 ahí ustedes están equivocados. Ahí ustedes están equivocados. Yo estuve en gran parte fuera de la selección, en la última etapa, y las veces que fui me entregué 100%. Entonces, ustedes están completamente equivocados en ese concepto. Pero a uno le dan la sensación de pronto... Mira, es bueno conversar, te digo, porque... Están completamente equivocados, porque primero que el entrenador tú tienes que tener compromiso por el club. Después, compromiso con tus compañeros que están día a día entrenando contigo y sacrificándose y rompiéndose el lomo entrenando todos los días. Pero mira, esto... No se equivoquen en ese concepto. Mira, tú eres más joven. Dame un minuto. Tú eres mucho más joven que yo, evidentemente. Yo vi casarse, yo participé activamente en una campaña en la de Peter Dragice con Beniquetti, y históricos, jugadores históricos, tuvieron que irse por declarar, porque colocó a un equipo político por declarar que estaban con Beniquetti entre ellos y se fue la mitad del plantel al año siguiente de una razia. Y esto ha pasado históricamente. Y a mí lo que no me parece en algún minuto es que los jugadores, en el caso de ustedes, digan... Pero Claudio, tú estás hablando de que los jugadores se fueron por quién. No, es que ustedes en algún minuto dicen... ¿Los dejaron de trabajar? ¿Los dejaron de trabajar? No, los sacaron. Pero lo que no me ha parecido en este último tiempo de Colo-Colo, te lo digo, lo primero, siendo muy honesto, que jugadores que llevan dos meses, a algunos extranjeros que se les llama referente, a mí no me parece con la historia que conozco yo de... Pero Claudio, eso lo llaman ustedes referente. La otra vez cuando pasó lo de Pablo, se fueron sumando jugadores y ustedes se quedaron con cuatro nombres o tres nombres, pero se fueron sumando muchos más jugadores, pero ustedes les llamaron referente. Pero son los que alzan la voz y uno... ¿Sabes qué pasa, Amago? ¿Por qué no alza la voz, Colo-Colo? Si las veces que el equipo pierde, habla el tanque y hablo yo. Pero definitivamente con la anterior administración daba la sensación que el control general recaía en dos personas y en el plantel de jugadores. Entonces, de pronto, como a no hay una comunicación fluida... ¿Qué antiguo administración? ¿La de Aníbal? La de Aníbal, evidentemente. Eran todas especulaciones y uno decía acá el club lo maneja Gueve, Mosa, y era así y gran parte de los futbolistas son los que golpean y eso de pronto les hizo daño a todo este tipo de... Y nosotros fuimos campeones, Claudio. Sí, pero Colo-Colo dejó de funcionar como una empresa y muchas veces aparecía teniendo que poner la cabeza Mosa por algunas cosas que funcionaron o no o por algunos resultados que se dieron o no como el último antes de fin. Pero quiero seguir un poquito con el tema anterior, Jorge. Hiciste... Ya ha pasado mucho tiempo de aquel problema que tuvieron con el Vichy, el director técnico de la selección y ustedes, jugadores. Y acá parecería que es algo difícil de solucionar cuando, desde mi punto de vista, creo que los que incurrieron en un error fueron ustedes por no responder justamente a la condición de jugador para la cual les habían estado citados en ese momento. Entonces, parecería que acá el malo de la película hubiese sido el Vichy, Jorge. Y no me parece que sea así. ¿No has hecho una revisión de estos hechos de esta situación como para hacer un poco un mea culpa y a lo mejor decir, bueno, nos equivocamos como cualquiera nos podemos equivocar y ahora estoy dispuesto a solucionarlo, a seguir adelante y a poner todo mi esfuerzo en pos de Colo-Colo? No has dicho nada de lo que yo concuerdo contigo. Ahora, te faltó decir que nosotros ya recibimos el castigo nacional, recibimos un castigo público, te faltó decir eso. Está bien, bueno, por eso que te digo, entonces... Hemos sancionado públicamente y para nosotros y para nuestra familia fue una vergüenza. Entonces, no se te olvide que también el jugador recibió el castigo. Sí, Jorge, por eso que te digo, uno viéndolo de afuera y yo sé con todo lo bien que estás vos hoy como jugador y físicamente, con todo lo que le podés entregar a Colo-Colo, de alguna manera me parece que sería una gran pérdida para Colo-Colo el que vos no pudieras seguir estando. Independiente que sea el Tebarco que llegue... Pero es que eso es algo que ustedes se lo han hecho, no yo, a mí no me han escuchado decir, ni siquiera tienen noticias de algo relacionado sobre lo que tú estás diciendo. Entonces... Yo no he ido a la oficina de nadie a condicionar la llegada de algún encargado. Está perfecto, se queda claro, entonces queda... Me queda muy claro que... Jorge, entonces bajo ese contexto en definitiva es imprudente que tu señora dé una aclaración de ese tipo por lo mismo. No, no es imprudente. ¿No? Es imprudente. ¿Jorge? Porque es la declaración de mi señora que estuvo conmigo cuando fuimos enjuiciados públicamente, con razón o sin razón, está hablando desde corazón. De corazón. Entonces, no es... No hay que enjuiciar a mi señora. Hay que tomarlo como una opinión de la señora de un jugador y una opinión personal, personal, porque ella dice muy claramente a mí. Sí, sí, eso está claro. No, está buenísimo. Está buenísimo que tú lo aclares. Por eso está buena... Lo que pasa es que Dante dice que hay que enjuiciar. No, no, no. ¿Qué hay que enjuiciar? No, no, yo no he dicho que hay que enjuiciar. Yo digo que es... Que a mí me parece imprudente y perjudicial para ti y para Colo-Colo. No, no, ¿por qué va a ser perjudicial? Yo vengo el otro día a las 7 de la mañana, 8 de la mañana a entrenar, entreno como todo, llega el día del partido, me rompo el lomo por la institución, al hincha le interesa eso. Yo no estoy dudando eso. Me rompo el lomo por la institución. Yo fui contratado para jugar, ¿no lo he hecho? Sí. Y entonces, ¿por qué tienen que enjuiciar a mi señora o por qué tienen que perjudicarme? Pero escúchame, pero Jorge, que parte de algo que es esencial, si ella habla públicamente y da una opinión de algo, por supuesto que va a tener reacciones y va a tener opiniones del resto. Como cualquier otra cosa. Claro, pero por supuesto. Pero me vas a decir que no es anormal que dentro de todo lo que está ocurriendo y bajo el contexto de lo que está sucediendo, que en definitiva eso genere un ruido innecesario para ti y para el momento en que el club está decidiendo qué técnico va a llevar acá en el futuro. O sea, tú quieres decir que ella no tiene que opinar. Eso me estás diciendo tú. Yo creo que en cosas que pasan contigo y Colo-Colo yo creo que no debería opinar. ¿Por qué no? Públicamente. ¿Por qué? Bueno, ya te lo expliqué. Pero si está en su derecho. Pero si el derecho... No, no, sí. Olvidémonos que está en su derecho y que lo puede hacer las veces que quiera y efectivamente en eso no se puede coartar la libertad de expresión de nadie. Aquí, Dante, perdona que te interrumpa. Sí, sí, sí. Aquí lo que tiene que quedar claro es que yo no he condicionado la llegada de nadie. Sí, no. Eso me parece perfecto. Ustedes quieren analizar, quieren enjuiciar, quieren castigar, quieren criticar la opinión personal de mi señora. Ustedes están equivocados porque ustedes no están ahí para enjuiciar la opinión de una mujer. Ustedes están ahí para enjuiciar mi trabajo, si yo lo hago bien, si lo hago mal. O sea, el bichi no lo debería hacer entonces. Pero es que el bichi, pero mira, el bichi dijo yo me he peleado con Belú. No, no, pero más allá de la forma, Jorge, está bien, pero... Jorge, no te quedes con la forma, quédate con el fondo porque en definitiva tú me estás diciendo que no podríamos opinar respecto a eso y es un involucrado directamente. Entonces, es una cosa o la otra. Ya. Bueno, no... Pero bueno, no entrampemos en eso, es lo importante... Vamos a seguir en lo mismo y ya tenemos claro que tú no es parte de lo que tú piensas, ¿no? Sino que es la opinión de tu señora y bueno, eso tú lo aclaras. Pero no voy a aceptar que ustedes digan que hay que enjuiciar a la señora de Jorge Valdivia, ¿no? Yo no sé qué... Nadie ha dicho enjuiciarla. En este panel nadie lo ha dicho, Jorge, yo creo que hay un tema también mediático. ¿Tú lo dijiste? No, no creo que no. No. Y me parece que no, pero bueno. Bueno, Jorge, está buenísimo que hayamos conversado de esto. Lo último... Ustedes quédense con lo que yo le estoy diciendo y yo no he condicionado porque... Y yo me voy a quedar con eso, porque no te cae para ninguna uva. ...empleador vaya a condicionar la llegada del senador. Yo no he ido donde mi empleador, un empleado, perdón, vaya donde su empleador a condicionar la llegada de alguien. Y eso es bueno que tú lo aclares porque también es parte de lo... Es parte de esto, ¿no? Que tengamos las dos... Ustedes me dicen pero en un futuro si llega el bichi. Bueno, el bichi te lo respondió a ustedes. Si el bichi llega me tengo que ir porque para él sería imposible trabajar conmigo. Él lo dijo. Oye, bueno... Él lo dijo. Sí, está bien. Mira, te queríamos preguntar, Jorge, para aprovechar también una pura polémica. ¿Te parece lo de Tapia que es casi inminente? Es inminente, ya casi está anunciado y que también viene con un cuerpo técnico y su preparador físico Hernán Torres. No sé qué opinión te merece, te parece, te gusta. Es que volvemos a lo mismo. A mí no me tiene que parecerse, es que le tiene que parecer a la institución. La institución tiene que optar por la mejor opción, por la opción que crea que le va a ayudar, va a servirle al club, le va a ayudar a los jugadores, yo, el compromiso que tengo no es con Hernán Torres o con el club de entrenador que esté con su cuerpo técnico, el compromiso lo tengo que tener yo, aunque sea Hernán Torres, aunque sea Easy, que lo tuve en su momento, a pesar de que yo no estaba siendo convocado, el compromiso lo tuve igual. Eso ustedes no lo duden, no lo duden, por favor, no lo duden, aquí parece que aquí parece que si llega uno yo no voy a entrenar, no, no soy así, no soy así, entonces, me parece que aquí se generó a través de la declaración de mi señora, es personal, sentimental, lo habla del corazón por algo que pasó hace muchos años, Hernán Torres es padrino de mi hija, hija, sí, eso nos comentaba Vichy también, sí, es padrino de mi hija, o sea, siguen siendo amigos con Hernán Torres entonces, no, no somos amigos, ah, perfecto, ya, venga, ambos dos profesionales, y el Tito Tapia, yo, imagínense condicionar al Tito su llegada porque viene con Hernán Torres, no va conmigo muchachos, no va conmigo, eso es lo que va a venir ahora, aunque les cueste entender, no va conmigo, no, no, sí, tampoco la voy conmigo, no, pero está bien, está bien que me lo diga porque yo en definitiva por algunas declaraciones o por algunas manifestaciones tuyas respecto a los problemas que tuviste, uno pudiese inferir en que en definitiva a lo menos no te vas a sentir cómodo, el que vas a ser profesional y te vas a comprometer con el entrenamiento y los partidos de fin de semana no tengo duda, digamos, pero obviamente cuando uno no se siente tan... ¿A ti no te pasa que te sientes mejor con unas personas que con otras? Totalmente, totalmente, pasa la vida, ¿sí? Pasa la vida, uno se siente mejor con una mujer con otra mujer, uno se siente mejor con una... en una institución que en otra institución. 100%, ¿sí? Es normal y es ahí donde uno tiene que apelar al compromiso y a la seriedad que en esta vuelta Colo Colo se me ha caracterizado. Me parece perfecto, en eso no tengo nada que decirte. ¿Te puedo preguntar una cortita de fútbol, ¿no? Aprovechando el momento. Como quieran. Ya. Mira, básicamente lo de la Copa, ¿no? Que ha sido difícil para Colo Colo, a poquito a poquito empezaron a repuntar en el torneo, ganaron el Clásico, lo de Temuco también fue importante como para validar un poco ese resultado, pero lo de la Copa se ve muy difícil, ¿cómo lo sienten ustedes dentro del plantel? Porque hay que ir a ganar a los tres partidos que quedan, o sea, los dos de afuera y el de acá ha sido así. ¿Está difícil? ¿Está muy complicado? ¿Ustedes creen que lo dan vuelta? Es muy difícil, tanto o igual a cómo empezó estamos mal, estamos al débil a Libertadores, eso está más que claro, tanto personal como igual y bueno, esa es la tarea que me parece que el título la tiene más que clara, es una deuda que tenemos con la institución, con la gente, pero vamos a a pelear, como se dice, como se tiene que hacer, vamos a ir a trabajar, a tratar de ganar, es para eso que nos levantamos todos los días, todos los santos días a trabajar como cualquier tijero y esperamos que de esta vez sí podamos ganar, esperamos que esta vez sí podamos ganar, porque de verdad que nos merecemos. Y Jorge, para ir cerrando eso y a lo mejor los problemas que se han tenido a nivel internacional y quiero ser honesto porque yo lo he mantenido en algún momento como concepto, digo, es que le ha faltado a lo mejor al equipo intensidad y ritmo a nivel sobre todo Copa Libertadores y que efectivamente el que en algún momento el macro de los jugadores sea de cierta edad perjudica aquello y lamentablemente le ha restado opciones de poder ser competitivo. Lo digo principalmente por Valdés, por Paredes, por Tique. Quiero ser directo porque yo lo he dicho en algún momento entonces me parece que desde el respeto que se merecen. Dante, lo de la edad carece un poco en tu apreciación porque la U también tiene jugadores avesados jugadores mayores y le ha ido bien, ¿no? Sí, pero no en el medio campo que yo creo que ahí difiere un poco en cuanto a la intensidad. David Pizarro, ¿qué cuánto ya tiene? Sí, David Pizarro. Esto. Por eso, por eso le digo porque el que conviva Valdés contigo y Paredes, por ejemplo, lo que es la altura de La Paz, que me parece muy lógico el técnico que haya sacado alguno de ustedes o que tenga que ir a Colombia a enfrentar a un nivel de intensidad y de ritmo muchas veces los puede perjudicar. Creo que es así. Pero es una apreciación de juego y futbolística. No, no, es que yo voy más a la futbolística, Dante, porque no se olviden que Atlético Nacional fue a Bolivia y perdió. Sí, no sé, me parece que el punto que rescataron fue buenísimo. me siento eso. entonces el tema de la edad, no sé, lo que sí comparto contigo es que estamos al debe en lo futbolístico. Ahora, si tú quieres que la edad influye en que no hayamos podido ganar partidos, no la comparto. No, no, pero es edad que es igual a ritmo de competencia o intensidad de juego que muchas veces tú tienes mucho más claro que yo que a este nivel evidentemente se exige más en eso. Por eso digo, es mi apreciación y mi percepción desde lejos. ¿A ustedes les gustó la intensidad de Cruzeiro? ¿Contra la boca? No, sí la de Racing. Sí la de Racing. ¿La de Cruzeiro no les gustó, cierto? No. ¿Le gustó la intensidad de Vasco? De local, sí, yo creo que le puso una cuota de intensidad mayor al de Cruzeiro por lo menos acá de local. Son todos jugadores jóvenes, Cruzeiro y Vasco, todos jóvenes. Entonces, ese tema de la intensidad atribuirla a la edad no te la voy a, no la comparto contigo. Está bien, está perfecto. La mía no la comparto contigo. el tema jurídico. Y el tema jurídico. Porque si tú me dices que influye el tema de edad, es cosa que entonces vayamos a jugar a Ecuador con pura gente joven, si el resultado no es positivo, ¿cuál va a ser tu apreciación en cuanto a edad? A edad, a edad me requiere. Sí, sí, sí. Jorge, tú has tenido varios técnicos en tu carrera, obviamente. ¿Qué te dejó Pablo Guede? Que fuiste uno de los que fue más cercano, que siempre te lo bancaste en términos de que la gente estaba un poco historiada con él en el último tiempo. ¿Qué fue lo que te dejó? ¿Te tocó mucho su salida? Lo dije siempre, Pablo es un excelente estratega y me imagino que algunos deben coincidir en eso. Sí. Como estratega es un extraordinario. Yo, en edad, me ha llevado a priorizar otras cosas en relación a los entrenadores. Yo tuve muchos entrenadores, tuve a Luxemburgo, a Felipao, el Vasco Aguirre, que son entrenadores importantes. Estoy diciendo como el Bici que dijo que se peleó con Berlusconi, con Al Pacino, con el Padrino, todo lo vino. Entonces, tuve muchos entrenadores que quizás no tenían tanto en lo táctico y Pablo sí, siempre grababa eso. Cuando llegaban los clásicos, partidos importantes, la pre-partido era muy intenso, mucho estudio, mucho video. Entonces, a un jugador con la edad que dice Dante que yo tengo que se me dejó, le gusta eso. Le gusta eso, que el entrenador te entregue las capacidades tácticas para tú después desarrollarte bien en el partido. Entonces, es un tipo que sabe mucho, es un excelente estratega y de verdad que siento mucho su pérdida, pero él necesitaba descansar, estar tranquilo psicológicamente. Él sentía que estaba difícil su permanencia. En su minuto nosotros salimos a bancarlo, lo bancamos, ustedes lo comentaron mucho y pedimos que quedara hasta después del clásico. Ya después del clásico él tomó la decisión de irse y nosotros la tuvimos también. bueno, Jorge, de verdad muchas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo, vamos a estar atentos como siempre a lo de Colo Colo, también a lo de Tito Tape que ya está absolutamente confirmado, falta solamente que lo presenten y por supuesto pendientes de la Copa, Libertadores de América que ojalá, ojalá puedan revertir la situación. Vale, que estén bien, chau, cuídense. Chau, Jorge, gracias.